La Tarde Hola, bienvenidos a La Tarde de NTN24, el canal internacional de noticias de latino para latinos. Soy Soraya Yanine, hoy por Idaña Chirinos, y es un placer acompañarlos a esta hora. La censura de la señal del canal NTN24 en Venezuela fue tema de debate en la sesión plenaria del Parlamento Europeo en la ciudad francesa de Estrasburgo. Los eurodiputados pidieron a Nicolás Maduro que dar antícipe el ejercicio tanto del derecho de manifestación como el de libertad de prensa. El Parlamento unió además las máximas instancias de la Unión Europea, aprobó con 463 votos a favor y 45 en contra y 35 obsesiones. Una resolución en la que pidió a Nicolás Maduro que desarme a los grupos armados progubernamentales y que lleve ante la justicia a los responsables de las muertes de manifestantes. El texto también solicita el envío urgente de una misión de eurodiputaria, europarlamentaria a Venezuela. NTN24 está en el lugar de la noticia, nuestra enviada especial a Estrasburgo, Diana Jallón, nos amplía esta información. Diana, buenas tardes, buenas noches para usted. La escena internacional comienza a debatir la situación que se vive al interior de Venezuela. Ha quedado así comprobado acá en el hemiciclo del Parlamento Europeo, donde el día de hoy se ha adoptado una resolución sobre la situación que se libra al interior de ese país. Una resolución donde existe un punto muy importante y tiene que ver con la censura que el gobierno de Nicolás Maduro ha ejercido sobre NTN24 y también sobre otros medios de comunicación. Los eurodiputados han sido enfáticos al pedirle al gobierno venezolano que cese la violencia y la censura que se ejerce al interior de ese país. Crisis en Venezuela, centro de debate en el viejo continente. Ante el número creciente de muertes, ataques a la voz de la oposición, censura a los medios de comunicación y represión por el derecho a la protesta, el Parlamento Europeo convocó una sesión plenaria para poner sobre la mesa los problemas que aquejan a la nación suramericana. En una resolución aprobada este jueves, los eurodiputados en su gran mayoría condenaron y rechazaron los actos de violencia. Uno de los parlamentarios más contundentes fue José Ignacio Salafranca, miembro del Partido Popular. Venezuela está sufriendo una espiral de violencia muy preocupante en la calle como consecuencia de años de política de confrontación y de falta de diálogo. Creo que estos jóvenes estudiantes que se manifiestan en las calles, estos políticos que salen a la calle para pedir una Venezuela mejor y estos periodistas independientes se caracterizan precisamente por ese ejercicio de coraje. En su intervención, subrayó la censura de NTN24 en Venezuela. Hemos visto, lo ha dicho el señor comisario, medios de comunicación cerrados, varios periódicos que no pueden funcionar porque no tienen permiso para importar el papel prensa y canadelas de televisión como Radio Caracas Televisión, CNN24 horas, ONTN24 horas, el canal colombiano que han tenido también que cerrar. Otro de los políticos que envió un mensaje fuerte a la administración de Maduro fue el representante Carlos Uturgáis del Partido Popular. El gobierno chavista de Maduro está produciendo un genocidio en Venezuela. Hace pasar hambre y penalidades a su pueblo. Ese gobierno no permite la libertad de expresión, persiguiendo a ciudadanos opositores y medios de comunicación críticos con ese gobierno. Y lo más grave, señoría, ese gobierno llamado revolucionario y bolivariano asesina a su pueblo. Sin embargo, no todo fue condena. Representantes de izquierda que defienden los discursos socialistas de líderes del chavismo responsabilizaron a la oposición de los actos delictivos. En este momento la violencia procede de la derecha y el imperialismo estadounidense también tiene su papel. Las movilizaciones de la derecha en Venezuela, por ejemplo, no hay más que ver el carácter de las protestas. Son las élites los que participan, los estudiantes con dinero. Yo creo que la respuesta no es la represión, pero sí creo que la movilización de los pobres y de los trabajadores es la solución para defender la revolución y para seguir adelante. Al final de la plenaria el Parlamento coincidió en pedir a Caracas que sólo el respeto de los derechos y libertades fundamentales, un diálogo constructivo y la tolerancia podrán ayudar a Venezuela a salir de la crisis en la que está sumergida. Desde el Parlamento Europeo en Estrasburgo con la Cámara de Guillermo Quintero, este fue un informe de Diana Jallón para la tarde de NTN24. Diana Jallón, muchísimas gracias por su información. Y para hablar sobre este tema quiero saludar a Juan Carlos Sáenz, analista internacional. Señor Sáenz, buenas tardes, bienvenido a la tarde de NTN24 y quiero preguntarles qué implicaciones tiene este pronunciamiento del Parlamento Europeo sobre la situación en Venezuela. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la oportunidad. El Parlamento Europeo es el máximo órgano político de la Unión Europea. No es simplemente la unión de parlamentos nacionales como es el caso del Parlamento Andino, el Comité Latinoamericano. Es el máximo órgano político y de control de la Unión Europea. De hecho, un poco antes en su programa se habían referido a la eliminación de la visa Schengen, por ejemplo, para colombianos y ecuatorianos. Fue aprobada por ese Parlamento. Por lo tanto, un pronunciamiento donde al menos del 10% de los participantes condenaron la violencia que se está dando, condenaron la represión, exigen un diálogo, pero sobre todo, nombran una comisión que debe viajar a Caracas, es la primera condena de rango importante que se da de los casi 15 días de protestas y represión que hay en Venezuela. ¿Se demoró el pronunciamiento de la comunidad internacional respecto a lo que ha sucedido en Venezuela? No, no, yo creo que no. Lo que pasa es que a medida que han ido elevándose la represión, a medida que se han ido cometiendo graves violaciones, como el caso de la censura de prensa, del caso ya conocido y mundialmente de la censura del canal que ustedes administran, NTN24, han ido elevándose el carácter de esas condenas. Al principio fueron los relatores de Naciones Unidas para Libertad de Expresión o diferentes órganos técnicos, luego fueron las tibias pero comprometidas declaraciones de la CELAC, por ejemplo, que llamaban a un diálogo la semana pasada, el intento fallido del día de ayer en la OEA, en el máximo órgano del Consejo Permanente, que fue básicamente abortado por un tecnicismo por el gobierno venezolano, pero a medida que transcurran los días, la calidad, la cantidad y el peso de esas condenas internacionales se va elevando. Señor Saenz, en este pronunciamiento del Parlamento se exige el derecho a la libertad de expresión y pues como lo veíamos en el informe que nos mandaba Diana Jallón, se condena a la censura de prensa y al canal NTN24 en Venezuela. ¿Qué implicaciones tendrá este pronunciamiento real sobre el terreno para los medios de comunicación y periodistas que siguen informando en territorio venezolano? Mire, yo creo que esto es lo que tiene que hacer, desde el punto de vista real, es muy poco lo que se le puede hacer al gobierno venezolano dentro de la espiral de represión en la que han entrado. Yo lo que espero es que esto sea, en el inmediato, en el corto plazo, una llamada de atención tanto a los gobernantes como a aquellos que tienen en sus manos la represión directamente, que hay un ojo internacional sobre lo que está pasando, que lo que está pasando ni va a pasar por debajo de la mesa, ni se va a olvidar, sino que esto está siendo monitoreado por la comunidad internacional, se está llevando un expediente y al mediano plazo va a tener consecuencias jurídicas para quienes lo están dirigiendo y en el corto plazo el piso político internacional del gobierno se va haciendo cada vez más difícil, se va haciendo cada vez más pequeño y es mucho más difícil un diálogo, un diálogo supuestamente entre democracias a nivel de la comunidad internacional. Sí, sobre estas consecuencias, señor Sáenz, el pronunciamiento también asegura que nadie debe ser encarcelado por haber ejercido ni la libertad de expresión ni la libertad de reunión. ¿Este llamado del Parlamento Europeo debe preocupar al gobierno de Nicolás Maduro? Tiene que preocuparlo porque, insisto, el Parlamento Europeo no son la suma de parlamentos nacionales, son diputados electos por cada uno de las circunscripciones nacionales y no se organizan por países, no son los diputados españoles, no son los diputados franceses, los diputados alemanes o italianos, no, son las grandes agrupaciones políticas europeas, se sientan los partidos populares, se sientan los partidos socialistas, se sientan los partidos verdes, y como ya hemos mencionado un par de veces, con apenas el 10% del rechazo fue aprobado este rechazo. Entonces, es importante entender que Europa, el continente más importante en términos políticos, donde viene la gran ayuda, donde siempre se ha prestado un espacio para el chavismo, un espacio para la revolución del siglo XXI, está quedándose cada vez más cerrado. Y además, tú mencionabas, en el caso del gobierno Maduro, el embajador de Venezuela, ante los organismos europeos, la embajadora en Bruselas, decía que el 90% de los manifestantes que han sido detenidos han sido liberados. Es decir, que el propio gobierno admite que hay un 10% de personas que están detenidas por el solo hecho de manifestarse pacíficamente en las calles. Es decir, que el propio gobierno reconozca, ante el Parlamento Europeo y ante el mundo, que hay un 10% de detenidos por ejercer la libertad de expresión, es un hecho muy, muy grave y creo que le va a ir haciendo cada vez más difícil el espacio político al gobierno del presidente Maduro. Juan Carlos Sáenz, analista internacional, quiero agradecerle por haber estado con nosotros aquí en la tarde. Muchas gracias a ustedes. ¿Y qué está en juego en Venezuela? Es precisamente el título de la columna del escritor y columnista Moisés Naim en el diario El País de España. Naim asegura que el mundo no suele prestarle mucha atención a los problemas de América Latina porque las tragedias de la región al parecer no son tan graves y no afectan tanto a otros países. También advierte que para muchos lo que está en juego en las calles llenas de jóvenes que protestan es un episodio más del ya largo enfrentamiento entre un gobierno que quiere a los pobres y detesta a los Estados Unidos. Sin embargo, la situación es otra. Según Moisés Naim, la mitad de los venezolanos está en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Así lo demuestran todas las encuestas y los resultados electorales. A pesar de sus bien documentados abusos, trucos y trampas, el gobierno gana con elecciones por un margen mínimo. Bueno, asegura una parte de la columna. Precisamente saludamos a Moisés Naim, columnista, autor de más de 10 libros sobre economía y política internacional, exdirector de la revista Foreign Policy, columnista de Financial Times, también director del Banco Central de Venezuela y exdirector ejecutivo del Banco Mundial, entre otros de sus cargos. Y hoy dirige el programa Efecto Naim de NTN24. Moisés, bienvenido a la tarde. ¿Qué tal Soraya? Gracias por la invitación. Moisés, leyendo su columna, quiero preguntarle por qué las crisis, al parecer, en América Latina, no son tan vistas como un tema relevante o preocupante para la comunidad internacional. En el caso de Venezuela, pues como lo veíamos hoy aquí en el programa, después de casi 15 días de represión, con cifras inciertas sobre el número de muertos y torturados, solo hasta hoy un pronunciamiento del Parlamento Europeo. Eso que yo estaba haciendo era una descripción, no es mi deseo ni es una prescripción. Lo que yo estoy tratando de explicar es por qué el mundo logra ignorar por tanto tiempo una tragedia como la que está sucediendo en Venezuela. Por otro lado, es verdad que los eventos en otras partes tienen consecuencias más grandes que las que pueden pasar en algunos países de América Latina. Lo que está pasando en Ucrania, con el enfrentamiento con Rusia, con lo que está pasando en toda esa región y tiene que ver con Europa, por supuesto atrae mucho más la atención de la comunidad internacional, de periodistas, de políticos, etc. El caso de Venezuela va a empezar a atraer cada vez más atención en la medida que se está, desgraciadamente, trágicamente, se está agudizando la crisis. No estamos viendo que hay un camino de solución. El gobierno parece intransigente, sigue teniendo gente detenida, como lo decía tu invitado anterior, y no hay claramente un camino hacia adelante claro. Entonces, a uno le preocupa mucho lo que va a suceder. Claro, Moisés. Y sobre el título de su columna, ¿qué cree usted que realmente es lo que está en juego en este preciso momento en Venezuela? En esa columna a la cual tú refieres, yo lo que hacía era tratar de explicar porque en las calles de Venezuela, donde están protestando los estudiantes, se está jugando mucho más que solamente el destino político de Venezuela. Y allí está, de una manera muy importante, enfrentándose una realidad, que es el hecho de que Cuba depende de manera crítica de los más de 130 mil barriles diarios de petróleo que todos los días Venezuela les regala, más todo tipo de otros apoyos. Como sabemos, la economía cubana está en bancarrota, la economía cubana está en muy mala situación. Y sin esos apoyos de Venezuela, ese país estaría en una situación gravísima de naturaleza económica que podría tener consecuencias políticas allí. Entonces, el gobierno de Cuba esto lo sabe, y el gobierno de Cuba sabe que no tiene ninguna otra prioridad nacional que sea más importante que la de tener en Venezuela un régimen amigo, un régimen que está completamente a su disposición para seguirle regalando los recursos de todos los venezolanos. Entonces, el gobierno de Cuba tiene tanto la necesidad de tener ese apoyo como los recursos y las capacidades. El gobierno de Cuba tiene una larga trayectoria manejando situaciones de insurrecciones en todas partes del mundo. Tiene gente muy experimentada, tiene grupos antimotines, tiene grupos paramilitares de todo tipo. Entonces, hay la necesidad de Cuba de apoyar al gobierno de Venezuela, que tan generoso es con el dinero de los venezolanos y se los regala Cuba. ¿Cómo tiene las capacidades para hacerlo así? Moisés, ¿cuál cree usted que es el papel de este movimiento estudiantil o de estos jóvenes que están saliendo a protestar y lo que está sucediendo en Venezuela? ¿Cuál es el papel que cree usted que ellos están jugando? Bueno, han jugado, han sido la avanzada de una sociedad que ya venía siendo hostigada por la inflación más alta del mundo, por uno de los índices de homicidios más altos del mundo, por la ciudad de Caracas, tiene un índice de homicidios más alto que Bagdad, por el desabastecimiento de todos los bienes de primera necesidad, de medicinas, apagones eléctricos. Es decir, es un país que no está funcionando. Y entonces la sociedad poco a poco ha ido acumulando frustraciones. Y estos estudiantes son la avanzada de una sociedad que ya dice que está harta de seguir viviendo con tanta precariedad y con tantas limitaciones, sin una vía clara de que se van a solucionar las cosas, que van a mejorar las cosas. Moisés, también leía en esa columna, que me gustó mucho, quiero confesarle, usted hablaba que estos jóvenes podrían estar gestando sin quererlo, también efectos a nivel internacional como algo que pudiera suceder en Cuba a futuro. Exacto, y a eso me refería yo anteriormente. Era el punto central de que en Venezuela se está jugando la relación con Cuba. Y en caso de que Venezuela deje de poder proporcionarle a Cuba el salvavidas económico que la está manteniendo a flote y Cuba se encuentre en una situación económica mucho más fuerte, puede ser que eso contribuya a generar algunos cambios políticos en Cuba. Moisés, ¿usted cree que estas manifestaciones y protestas, lo que está sucediendo en este momento en el país, van a lograr algo en concreto? Bueno, ya han logrado varias cosas. Han logrado desenmascarar la naturaleza real del gobierno, la reputación internacional del gobierno de Nicolás Maduro está hecha añicos. Su credibilidad también, la manera como ha respondido, la desproporcional, la reacción completamente desproporcionada con respecto a cómo reaccionó frente a los estudiantes, los asesinatos, las acusaciones de tortura que ustedes han documentado, tan insistentemente, el cierre de los canales de televisión, la represión a los periodistas. En fin, estas protestas le han hecho un daño inmenso al gobierno, que de paso ha sido un autogol. El gobierno ha sido la principal causa de esto, puesto que ha podido reaccionar de una manera más democrática, más civilizada, menos brutal. Y entonces no hubieran escalado tanto las protestas. Pero lo que hemos visto es que el instinto natural de este gobierno es una represión brutal y de una manera muy poco democrática. ¿Y qué cree que va a pasar con el escenario político venezolano en las próximas semanas? Eso es una pregunta imposible de responder. Nadie puede responder responsablemente a esa pregunta. Moisés, ya para finalizar, quería preguntarle, haciendo también alusión a su libro, El fin del poder. ¿Cree que algo de lo que usted plantea en el libro, de cómo los poderes han ido cambiando, se esté gestando también en Venezuela? Está a la vista, está a la vista en Venezuela, está a la vista en Ucrania, está a la vista en Tailandia, está a la vista... O sea, quienes... Los grandes concentraciones de poder, quienes creen que pueden alcanzar el poder y retenerlo y mantenerlo, indefinidamente es un tema del pasado. El poder se ha hecho más fácil de obtener, más difícil de usar y más fácil de perder. Y lo estamos viendo en el norte de África y en el Medio Oriente y lo estamos viendo en Ucrania y lo estamos viendo también en Venezuela. No hay duda que el presidente Maduro tiene muchas más restricciones para usar su poder y para retenerlo de las que tenía el presidente Chávez. Moisés, quiero agradecerle por haber estado con nosotros aquí en la tarde de NTN24 y tengo entendido que tienen ustedes un gran especial sobre Venezuela este domingo. Correcto. Estamos preparando un programa especial sobre Venezuela que estoy seguro que va a ser de gran interés para todos nuestros televidentes. Muchas gracias por la invitación. Que estén muy bien. El Departamento de Estado de los Estados Unidos reveló su informe anual sobre la situación de derechos humanos en el mundo. En este, deploró la violenta respuesta por parte del gobierno de Venezuela en contra de la población civil, enviando grupos armados a las calles, encarcelando a estudiantes y limitando fuertemente la libertad de expresión. Nuestra corresponsal en Washington, Diana Castañeda, tiene más detalles. Diana, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Así es. La saludo desde el Departamento de Estado en donde hoy se entregó el reporte sobre las prácticas de derechos humanos en el mundo. Este reporte mencionó en tres oportunidades la situación violenta que se vive en Venezuela. El secretario de Estado, John Kerry, aseguró que la amenaza en Venezuela todavía continúa por parte del gobierno que está coartando la libertad de expresión, el derecho a los ciudadanos a informarse, que también está utilizando la violencia en contra de los ciudadanos que salen a protestar a las calles. También el secretario Kerry aseguró que si Estados Unidos no levanta la voz por aquellos que salen a protestar en las calles de Caracas, ¿por quién más debería entonces levantar la voz? También hizo un llamado al diálogo al gobierno de Venezuela. Pero veamos más de lo que dijo el secretario de los Estados Unidos, John Kerry, el secretario de Estado, acerca de este reporte sobre derechos humanos. Nosotros estamos del lado de los derechos universales y estaremos allí en muchos casos para aquellos a quienes se les quita la oportunidad de levantarse por sí mismos. Nosotros vemos que el gobierno está confrontando a los manifestantes a través de vigilantes, a través de paramilitares y limitando la libertad de expresión y de reunión. La asolación a los problemas de Venezuela no se encuentra a través de la violencia y no se encontrará con ese método, sino solo con el diálogo entre todos los venezolanos en un clima de respeto mutuo. Nosotros completamos este trabajo por aquellos que están caminando por líneas delgadas, que están en celdas de prisiones sin conocer a nadie excepto a su familia, quienes protestan desde Cairo hasta Caracas o hasta Kiev. Nosotros tenemos que preguntarnos ¿por qué hacemos esto si no estamos con estos hombres y mujeres? Entonces, ¿a quién representamos y a quién acompañamos si no damos voz a estos que no tienen voz? Entonces, ¿por quién hablamos? ¿y a quién damos voz? Posteriormente, la encargada en el tema de derechos humanos del Departamento de Estado entregó más detalles sobre este informe. Aseguró que el gobierno de los Estados Unidos ha sido claro al pedirle al gobierno de Venezuela que instaure un diálogo, pero un diálogo honesto y real con miembros de la sociedad civil y miembros políticos también. Además, aseguró que es momento de que Venezuela libere a los estudiantes de la oposición y también al líder opositor que se encuentra en la cárcel. Esto fue lo que dijo al respecto. Ciertamente, identificamos un número de preocupaciones claves en el desarrollo del 2013. El poder y la concentración del poder presidencial en la parte ejecutiva. Hemos documentado intimidación, acciones legales en contra de estaciones de televisión privadas, medios de comunicación en general, periodistas y también hemos documentado el uso de la judicatura para judicializar a políticos, empresarios y líderes. Diría y ratificaría lo que dijo el secretario antes, recordar su declaración la semana pasada en la que hizo un llamado al gobierno de Venezuela en dejar su fuerza y respetar los derechos humanos básicos. Bien, al finalizar, el Departamento de Estado aseguró que los Estados Unidos reafirman su compromiso para luchar a favor de los derechos humanos y que le hacen un llamado a estos gobiernos, no solo al de Venezuela, al de Cuba, al de Ucrania, al de Sudán, entre otros, para que adopten prácticas democráticas de protección a los derechos humanos. Bien, esta es toda la información que por el momento se genera desde el Departamento de Estado en Washington. Vuelvo a nuestro Centro Internacional de Noticias con más aquí en la tarde. Diana Castañeda, muchísimas gracias. Y para hablar de esta nueva reacción internacional, también quiero saludar a Steven Donahue, director de McLarty Asociados, ex asesor de la Casa Blanca en temas de seguridad y colaborador permanente de NTN24. Señor Donahue, bienvenido a la tarde. Buenas tardes, Soraya. Señor Donahue, John Kerry, como lo acabamos de ver en la nota, pues se refirió a esta situación en Venezuela en su informe anual de derechos humanos. ¿Qué significan estos mensajes que está enviando Washington al gobierno de Nicolás Maduro? Bueno, Soraya, creo que lo importante que hay que ver que tanto el secretario Kerry como el presidente Obama cuando estuvo en México y su vocero esta semana han dicho es que Venezuela tiene que dejar de tratar de distraer a su propio pueblo acusando a los Estados Unidos de cosas que no tienen nada que ver. que en la medida que Venezuela quiere entablar una situación más normal con los Estados Unidos primero tienen que ser serios, tienen que actuar de una manera seria y tienen que dejar de estar tratando de despistar a su propio pueblo como lo han hecho en estos días. Señor Donahue, ¿cuál será o tendrá que ser el papel de la administración Obama en esta crisis? Teniendo en cuenta que en conflictos graves como lo hemos visto recientemente como el sirio Washington no ha dado un paso adelante. Bueno, es una situación un poco distinta porque hay una población enorme latina que está interesada en este tema aquí en los Estados Unidos que además tienen el voto y tienen muchos escaños de gente muy importante en el Congreso y en el Senado. Por eso los Estados Unidos además del hecho de que hay un vínculo mucho más cercano con Venezuela económicamente que lo que hay con Siria o con otros lugares los Estados Unidos toma muy en serio la situación. el problema que tenemos en los Estados Unidos es que al tener un gobierno tan extremo como es el de Venezuela cuando el presidente o el secretario de Estado habla sobre la situación en Venezuela le da oxígeno de alguna manera a ese gobierno especialmente cuando estuvo el presidente Chávez pero también ahora con el presidente Maduro le da oxígeno a la voz que él tiene con algunos sectores radicales de su propio pueblo y le da otras excusas que puede usar en esa conversación que tiene con los extremistas y por eso los Estados Unidos por muchos años ha tomado como una política nacional no hablar de Venezuela no hablar de Chávez porque eso empeoraba la situación interna de Venezuela con las personas que son más moderados y con quien los Estados Unidos quisiera tener una mejor relación Sobre estos congresistas de origen latino del que usted nos está hablando que tienen mucho interés en lo que suceda en Venezuela y lo que suceda también en la región ¿se está gestando de pronto algún tipo de pronunciamiento por parte del Congreso de Estados Unidos respecto a la situación en Venezuela? Sí Soraya y no solamente los de origen latino sino otros también que tienen como sabrás hay muchos estadounidenses que han en diferentes momentos de su vida viajado a América Latina han vivido muchos trabajando en las embajadas o trabajando en diferentes organizaciones de servicio por toda América Latina y hay un grupo de estadounidenses bastante fuerte que quiere mucho a nuestros vecinos al sur y esa gente muchos de ellos también están en el Congreso y no son solamente latinos pero ellos son los mismos que están diciendo en algún momento tenemos que ver sanciones puede hacer que comiencen con sanciones directas a individuos que han tenido parte en estas decisiones de reprimir a su propio pueblo pero también la posibilidad de sanciones al gobierno y en algún momento si es necesario habrán decisiones fuertes económicas sobre la relación bilateral los Estados Unidos solo usa un porcentaje pequeño de su petróleo viene de Venezuela y eso está en riesgo Steve Vendona es director de McLarty asociados ex asesor de la Casa Blanca en temas de seguridad y colaborador permanente de NTN 24 quiero agradecerle por haber estado aquí en la tarde muy buenas tardes que esté muy bien un dato curioso antes de la pausa la ola de protestas que atraviesa Venezuela coincide con la conmemoración de los 25 años del llamado Caracaso esta rebelión popular ocurrió pocos días después de la toma de posesión del expresidente Carlos Andrés Pérez en rechazo a una serie de medidas económicas y sociales el 27 de febrero de 1989 murieron según cifras oficiales alrededor de 300 venezolanos que salieron a las calles a hacer sentir su descontento